Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de Darksiders, aquí tenéis a guerra, ya la veis Y nos quedamos justo por esta parte del último episodio, tenemos que resolver, parece ser otro puzzle Y... nada más, vamos a continuar un poquito por donde íbamos Vamos a ver A ver qué tenemos que hacer por aquí A ver, vamos a echar un vistazo Esto por aquí abajo no hay nada, ¿vale? Se puede bajar, pero en principio no veo nada Vale, sigue Vale, aquí hay una cosita Y un interruptor, no llego desde aquí volando, os lo digo ya El tema... a ver, ¿por dónde empezamos? Este tipo de cosas siempre se empiezan por alguna parte Vale, creo que ya lo tengo Es portal aquí Portal allí Y ahora si mal no recuerdo Lo que hemos conseguido es llenar esto de agua para poder llegar al interruptor ¿Vale? Perfecto, le damos aquí Vale, y creo que me he dejado un interruptor nada más entrar en la sala Que lo he visto, pero con la historia del saludo y eso al final se me ha pasado Si os digo la verdad Entonces... ¡Oh! ¡Fragmentito! ¡Oh, tío! ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien! Lo he visto en el minimapa, ¿eh? No... ni siquiera me había dado cuenta Y esto igual El cofre este Vale, cofre de almas Fragmento Me gusta Mirad qué chulada Tengo exactamente 5.555 almas Está guay Todo cincos Vale Y con esto hemos conseguido Exactamente qué No entiendo A ver ¿Y si yo puedo subir aquí? Sí Y no parece que valga para nada Subir aquí Al menos de momento Eh... ¿Y cómo lo hacemos, tío? Esto ya lo he hecho Eso de ahí no tiene nada Solamente el agua Vale Yo realmente lo que quiero hacer es llegar aquí Supongo que es la idea Pero ¿cómo llego? ¡Ah! Vale No había visto esto Vale, pues fácil Ya está Por ejemplo Lo podemos hacer así Eso es Vamos Bueno, supuestamente nos queda un constructo de estos más De esos horribles Que odio y detesto con todas mis fuerzas Espero que sea más fácil que el anterior Por favor Porque el anterior dio una lata y una guerra increíble Y solamente nos queda un rayo más Para librar a Azrael En la cámara del ángel Ya lo sabéis Y supongo que ya vendrá también Dentro de muy poquito Estraga Que es el demonio Que al principio del juego Mirad Mirad, mirad, mirad Que se viene gorda ya Se viene muy gorda ya El último constructo ¿Vale? Bueno, este por lo menos No tiene las rosetas bloqueadas Eso me gusta Porque eso hace Que el combate pase de ser Insufriblemente difícil A ser bastante más sencillo Aunque estén en los lados Me da igual Eso no importa Bueno Cuidado Cuidado, ¿vale? Vamos Vamos, vamos, vamos No, no me da Otra vez Vamos Ahora sí me va a dar Vamos Eso es Perfecto Vale Fuera Alejarnos 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 muchísimo Que no nos dé Vale, perfecto Vamos Vamos a esperar Que se acerque Vamos Ven aquí Venga Nos metemos ya Detenemos Vale Perfecto Salta Que no te dé Vale Vale Buena esa No nos está ni tocando este Para que veáis la diferencia Ven aquí Saco de tuercas Venga Hasta luego Hoy va ¿Te puedes creer que me he enganchado desde arriba, tío? Venga ya, hombre Venga Cárgatelo Vamos Revientale Toma Toma Y toma Bueno Súper fácil Ya lo habéis visto El más complicado de todos es el central El de en medio ¿Vale? El segundo rayo Ese es el más difícil de todos Pero con diferencia Abismal Este Ha sido un paseo Y el primero que hicimos también fue bastante fácil Así que El difícil es el El de en medio ¿Vale? El que tiene que romper El Los Los trozos Ese sí que es el complicado Vale Vamos a pasar por aquí Espera Vamos a echar Ahí hay un portal ¿Verdad? Ya Pero si lo cierro Si lo cierro Tenemos un problema A ver ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos esto? A ver Claro Pero Ya 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 sé que es lo que falla Vale Un segundo Lo que hay que hacer es cerrar este Y meter este Exacto Vale Ya lo tenemos La energía ahí metida en el ascensor En la esfera esa Y Yo creo que en este capítulo Vamos a ir ya contra estraga ¿Eh? Y eso es una gran noticia Porque eso significa que abandonamos Este Esta zona ya No me gusta demasiado esta zona O sea A ver No está mal Está guay Tiene un montón de puzzles chulos Y enemigos duros Pero En comparación de cómo es el resto del juego Y de Los escenarios que tiene el resto del juego Y tal Quizás esta zona me gusta un poquito menos Quizás Pero aún así está bien ¿Eh? No me desagrada En exceso Que va Pero sí Tengo ganas de calentarle la cara a estraga ya Tengo bastantes ganitas Así que Esto en realidad es fácil ¿No? Es simplemente poner esto aquí Sí Ya está Fácil Vale Una vez cogido esto Pues ya está Ya lo tenemos todo Vámonos Aquí nos tocará luchar otra vez Me imagino ¿O no? ¿Qué va? No nos toca ¿Qué va? ¿Qué va? No nos toca luchar Vale Pues 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 A ver Dejarme que mire bien Vale Metemos un portalito ahí Metemos un portalito aquí Más bien por la zona de abajo ¿Vale? Para poder ver bien todo Ahí Por ejemplo Vale Metemos Portal sobre portal Ya sabéis Y ahora Cerramos este Y tenemos que meter el portal allí ¿Vale? No me va a dar tiempo Porque se va a girar Pero bueno Esperamos Esperamos Y ahora la vuelta Dejamos cargado el este No hace falta cargarlo Pero bueno Yo lo cargo siempre Y le metemos Ya está Fácil ¿Vale? O sea La estrategia se repite Un montonazo de veces Siempre Portal sobre portal Portal sobre portal ¿Vale? Ese es siempre La forma La manera de hacerlo Vale Y nosotros para volver Exactamente igual La misma estrategia Portal dentro de portal Igual Esperamos a que gire Vale Metemos el portalito Esperamos a que termine De dar la vuelta Y nos metemos ahora Ya está Ya estamos de vuelta ¿Veis ahí la esfera cargada? Ya estamos al otro lado Vale Aquí sí que nos va a tocar Luchar Creo Vale El pulle no se ha acabado todavía Como veis Vale Ahí surge una esfera De esas de Un camino Y una esfera de esas Para poder volar A ver Hay truquitos por aquí Hay truquitos por aquí Así que vamos por partes Volamos Vale Estoy viendo un cofre Por lo pronto De vida No lo vamos a coger aún Vale Pasamos por aquí Metemos un portal cargado Aquí otro cargado Nos colamos Vale Perfecto Y ahora desde aquí arriba Pillamos El cofre este De De almas Y aquí hay un pequeño secreto ¿Vale? ¿Veis? Que justo ahí arriba Hay un portal Lo ponemos cargado ¿Vale? Tiene que ser cargado Y aquí abajo Nos tiramos ¿Ok? Mirad Fragmento de Bull Green Y además Uno de tipo campeón ¿Eh? Nos quedaban tres De tipo campeón Este es uno de ellos Nos quedarían dos Y de soldado No sé si queda uno Quizá O ninguno Así que Salimos de aquí Para romper el bucle Cerramos el portal El cofre de vida En un momento Se va a quedar ahí La verdad es que No me molesta En absoluto Vale Vale Sin problema Y ahora Ahora la historia Es que Hay que llevar El rayo para allá ¿Vale? No sé si es Para allá Sí Es para allá ¿Vale? Hay que llevarlo para allá Pero vamos a entrar Primero por este sitio A ver qué hay Porque este sitio También se me ha desbloqueado Así que quiero saber Qué tiene Vale Aquí hay una cronósfera Y un portal Una cronósfera Y un portal Interesante Muy interesante Es un cofre de ira Aquí hay uno de vida Vale Vale Si yo le doy a esto Lo que ocurre Es que esto gira Y se mete el rayo En un portal Y en teoría Tiene que tener otro portal Dejarme verlo A ver si deja de girar esto Tiene otro portal ahí Así que Eso es lo que vamos a hacer Vamos a meter Esto por ahí Esto por ahí ¿Vale? Y Vamos a meter esto aquí Vamos No No, no, no Hay que hacerlo al revés Hay que hacerlo al revés No Cierra demasiado rápido Algo estamos haciendo mal Algo No está acabando de cuadrar Bien A ver ¿Qué podemos hacer? Para que funcione No Es que además Que va Que va Justo da el rayo O sea Está hecho para que no dé tiempo Está hecho para que no dé tiempo Vamos a tener que utilizar La cronósfera Yo creo Sí, claro Es utilizando la cronósfera Qué tontería Claro, claro, claro Tiene todo el sentido del mundo Usar la cronósfera aquí Vamos Eso es Ahora ya sí Listo Eso es Vale Vuelve a abrirme la puerta Que ahora tengo que entrar yo Vale, eso es Y este interruptor Ah, vale Para abrir la puerta Por si quieres salir Vale Pues sí Voy a salir un momento Porque quiero mi cofre de vida Ya que no vamos a volver a esa zona Pues quiero mi cofre de vida De ira Como vamos bien Pues bueno Que se quede ahí Pero el de vida Sí que lo quiero El de vida estaba aquí Vamos Así ya vamos Con toda la vida Para enfrentarnos a estraga ¿Vale? A ver Porque ahí hay otro cofre Ese está abierto ¿Verdad? El cofre ese de ahí arriba Sí Vale Y aquí ese portal No sé muy bien para qué vale Pero no No sé No me ha hecho falta utilizarlo Bueno Pues vale Vale Este ascensor nos baja ¿Vale? Y ahora supongo Que cuando llegue abajo Pues habrá que redirigir Un poquito El rayo Hacia la cámara del ángel Pero vamos Eso no es difícil Eso no es muy complicado Así que Ya lo tenemos hecho Prácticamente La verdad es que ya no nos queda Mucho de Darksiders Ya Nos va quedando poquito de juego Nos va quedando poquito Revisaremos alguna que otra zona Para coger todos los coleccionables Y tal Que no nos quedan muchos tampoco A decir verdad Y Y nos queda ya más bien poco Salir de aquí Matar a Estraga Un par de cosillas más Y Y ya está No No queda mucho más de Darksiders La verdad Ya vamos por el final Pero bueno Es un juegazo A mí me encanta Está genial Venga Llegamos abajo Vale Abrimos aquí Y ahora El rayo apunta para allá Entonces Vale Portal ahí Sí Y portal Me imagino que abajo del todo Supongo Sí Lo estoy viendo Portal ahí Y supuestamente ya estará ¿Vale? Solamente hay que esperar a que se alineen todo A que se Sincronice Ahí debería estar Funcionando Último rayo Pistachos Conseguido Estrada Estrada te espera Parece que ya ha terminado Tu razón de ser Azrael ¿Y cómo piensas Abandonar la torre Tras acabar con Estraga? Estraga y la torre son un único ser Incluso si conseguís derrotarle Estaréis atrapados Sin mí Le necesitamos Reza porque el jinete no salga vivo De esta Yo salgo vivo De todos sitios No importa Contra quien sea Bueno No podemos hablar con Azrael No quiero hablar con nosotros Pues ya está Tiramos para abajo ¿Vale? Cofrecito de vida Por si no íbamos enteros En nuestro caso Sí que vamos enteros Y aquí abajo Está Estraga Bueno La verdad es que Estraga No es muy difícil ¿Vale? Como boss De hecho El boss más molesto de todos A mí el que más Por saco me da El que tiene la mecánica Más complicada Para mi gusto Es Tiamat Que es la primera Y encima Es cuando menos Barras de vida tienes Y te lo pones en apocalíptico Sus golpes Me duelen mucho En fin Estraga No creo que delata La verdad No sé No creo No creo Lo mismo Yo me trago mis palabras Pero vamos No creo Yo no lo recuerdo Difícil Es más fuerte Es más fuerte de lo que Estraga recuerda ¿Sabes? ¿Sabes? Pero ahora Puede que de nuevo Puede que seas el más fuerte Pero desde luego Es el más tonto Eso seguro A ver Metemos el portal Mierda Vale Pues nada La primera en la frente Y la segunda también Venga Estate quietecito un rato Vamos Vamos La acribillamos Y a por él A por él A por él A por él Vale Cuidado Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Que ahora se cabrará Vale Hay que luchar Vale Ese es que le he tomado Voy a ponerme la magia Oh, oh, oh Vale Salen más Es verdad Es verdad que sacas birros Yo de eso no me acordaba Cuidado Cuidado con los golpes Del tío Venga Venga Muérete ya Tío Ya se acabó No tío Oh, por favor Es que no me da casi tiempo Vale Me reventó Vamos Vamos Venga Carga para atrás Lo llevas claro Vale Segunda vez Cuidado 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 Ahora sacará más esbirros Supongo No me voy a complicar Me voy a convertir Porque lo último que quiero Es que el tío me haga daño Así que Así acabamos rápido con ellos Vamos Vamos Vale Cuidado Nada tío Ese golpe me da No sé esquivarle De verdad que no sé esquivarle Vale Lo tengo Vamos Evitándote Vale Creo que ya es nuestro Ya está Le ha hecho un portal en la boca Lol Le está reventando Desde dentro Le ha hecho un boquete en la cabeza Tío Pero que hardcore Que bestia Como dije Estraga y la torre son un único ser Veamos lo útil que puedo ser Adentro del pozo Rápido Bueno pues Parece que después de todo Sí que ha sido útil Abaddon Vivo Y yo quería creer Fui tan estúpido Azrael Viste a Abaddon Después de caer Que si le vi Yo le traje aquí Al Edén ¿Qué traición es esta Azrael? El Edén no existe Ya nunca más Duendecillo ignorante Fui testigo cuando los primeros Fueron expulsados Y el jardín cayó en la ruina No podía permitir Que el primer regalo del cielo Y su mayor arma Se pudriera O que cayera En la oscuridad Así que Lo escondí El árbol del conocimiento Dime Abaddon ha estado en el árbol Debes recurrir a ese don Si existe una manera De detener al destructor El árbol te la mostrará Nunca me atrevía a usarlo De haberlo hecho Quizá todo sería Distinto ¿Y Abaddon? ¿Qué hay de su don? Eso escapa a mi conocimiento Cada ser que comparece Ante el árbol Recibe un don diferente Algunos no reciben nada Otros enloquecen Por las visiones O son destruidos No puedo decirlo Con seguridad Ven Bueno Pues Ah sí, sí, sí Claro La barrita de vida típica De matar al boss Sí, sí, sí Ya se me olvidaba Bueno Pues tenemos aquí Un poquito de ira Un poquito de vida No lo vamos a coger todavía Porque Vida estoy entero Ira que es un poquito Lo que me falta Estoy bastante entero Mirad Un cofre invisible ¿Eh? Y no No es un bug Para los que lo estáis pensando No es un bug Eso se puede coger Ahora veremos cómo Vamos a darle No hay un camino Lo hay Para aquellos que son dignos O para quien sepa volar Jinete Has luchado contra la oscuridad Durante tanto tiempo Que ha dejado huella en ti Las criaturas de la luz Lo sentirán Como lo he sentido yo En este lugar Eres peor que un demonio Conquista las sombras Entonces podrás pasar ¿Estás listo Para enfrentarte a la luz? No todos están preparados Para lo que van a ver ¿La máscara de las sombras? Sí Mientras lleves la máscara Verás el reino de las sombras Lucha bien Pues De voz en voz parece Que vamos Vale Enfréntate a ti mismo Jinete Buf Venga Nos ponemos la máscara Oh Guerra contra guerra Esto va a ser épico Máscara de las sombras Este artefacto Concede a guerra La visión de las sombras Revelando lo oculto RT Cambiar Alterna entre la vista normal De guerra Y la de las sombras Vale Ven aquí campeón Te te voy a meter Wow Wow Tranquilidad Tranquilidad Cuidadito Ahí está Detengo Oh Me dio Con el gayser de espadas Lucha bien Lucha bien El tío Pero yo también sé Oh Se cabreó No 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 Se ha cabreado Nos alejamos de él Vale Es lento Lo bueno es que es lento Es muy lento Voy a intentar pasármelo Sin transformarme yo Wow 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 Vamos 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 Que lo estamos haciendo bien Ahí me dio Vale Vamos 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 Le estoy untando Ahí 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 Vamos Guerra Te vamos Te vamos a enterar Ahora Se acabó Impresionante Eso ha estado Muy bien Pero te espera Me quedaré aquí Con el vigilante No perderé de vista Ni un minuto al jinete Allá donde él vaya Iré yo ¿Sí? Entonces ve al árbol Oscuro amigo Nunca llegarás al otro lado Alá Yo listo Deprisa Y no te olvides De quien está al mando No sabe nada El arrael este Es muy listo Es muy listo De que manera ha dejado ahí al demonio En plan Si quieres ir con él Ve Ve si tienes lo que hay que tener A ver lo que te pasa Ha estado muy bien Yo si hubiera sido él Incluso me lo hubiera callado En plan de bueno Pues que pase Y el vigilante Pues que explote Ya está Sin más Vale mirad Esta máscara de las sombras Revela ciertas cosas ¿Veis? No hay nada No se puede pasar Y ahora sí Entonces A lo largo del juego Yo no me conoceré todas las cosas Porque Son muchas cosas ¿Vale? Pero a lo largo del juego Seguro que hay zonas Donde puedes aplicar La máscara de las sombras Y puedes conseguir cosas interesantes Que yo sepa Yo me sé Un secretillo Con la máscara de las sombras Uno en principio No sé si habrá más Supongo que sí ¿Vale? Conozco el juego bastante bien Pero la verdad es que Las cosas que se pueden coger Con la máscara de las sombras Me Se me escapan un poquito más Quizá ¿Vale? Entonces Por aquí Hay otro Gran secreto Que Es brutal Ahora mismo Para nosotros ¿Vale? Ahora vais a ver cuál Es muy 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 bueno De hecho Esto va a ser épico Lo que vamos a coger ahora Otro cofre de almas ¿Vale? Siempre vienen bien 8400 casi Y mirad En esta cascada Hay un cofre Y en este cofre Mirad Armadura Armadura bisal ¿Vale? Solo nos quedaba una pieza Estaba aquí metida Esta legendaria armadura Forjada con precisión Le permite a guerra Soportar mucho más daño Guapísima ¿Eh? Si nos quitamos la máscara De las sombras Esta A ver ¿Me la puedo quitar? Sí No Estaba sin poner Bueno No sé Aquí es que en el cielo Me obligan a llevarla Todo el rato Pero está guapísima La armadura ¿Eh? Avisal Está increíble Bueno Pues esta es la armadura De guerra ¿Vale? La armadura especial De guerra Que se puede conseguir Con esta armadura La verdad es que nos hacen Muchísimo menos daño Muchísimo menos daño Y no sé si incluso Guerra va recuperando Vida con el tiempo Eso no me hagáis Mucho caso ¿Vale? Pero me parece que sí Me parece que sí Pero me puedo estar Equivocando ¿Eh? No estoy seguro Bueno Hecho esto Vámonos al árbol ¿Vale? De hecho Barras de vida También tenemos 9 Creo que el máximo Son 10 Así que solamente Nos queda también Una barra de vida Si la consiguiéramos Pues ya iríamos Full de vida Con la armadura bisal Con todas las mejoras Legendarias Vamos a ir de cada jinete Porque también vamos A conseguir la de muerte A ver si nos da tiempo En este episodio ¿Vale? Así que Oye Aquí hay un cofre Me marca que hay un cofre Aquí Pero no veo cofre alguno ¿Dónde hay cofre? ¿Abajo? Abajo Sí ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena esta! Uno más Y tenemos otra celda Más de magia Vale ¿Y ahora cómo salgo? Porque esto Ah, vale Sin problema ¡Qué buena esa! Sí, sí, sí De esa no me acordaba yo Esa la he visto por el mapa ¿Y ahí abajo habrá algo? Yo creo que no, ¿no? Me lo pondría por el mapa Como en lo demás Supongo Sí, yo creo que me lo pondría Nada, no creo Vámonos Y este es el árbol del conocimiento A ver qué nos cuenta Prefieres servir al cielo O gobernar en el infierno Se aproxima una tormenta, Uriel Pronto Te necesitaré a mi lado Os seguiría hasta los infiernos, mi señor Lo sabían ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto Como dirían los humanos ¿Tú has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo Yo solo me aproveché de tu iniciativa ¡No! Los demonios lo sabían Como un ofrecimiento, Abaddon Y tú, mi leal sirviente Únete a mí Y asume tu deber con el destructor ¡No! Cuando el trono sepa lo que has hecho Serás desterrado Te arrastrarán encadenado ante el consejo Ya estás condenado Así que te propongo una elección ¿Prefieres servir al cielo? ¿O gobernar en el infierno? Y ahora vuelve con Adrae Convéncelo de que nos ayude Y entonces, juntos Cambiaremos el universo Los demonios, ¿eh? Abaddonos el castigado Modifica la ley a su antojo Se ríe en la cara del consejo ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos No hay duda de que ayudaron al ángel ¿Pero quiénes? Debemos esperar hasta saberlo Sus actos suponen un desafío expreso El consejo se debilita ¿Cuánto tardarán en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon Pero hay otros que podrían Si tuvieran un motivo No enviaremos a los cuatro Sin pruebas no hay justicia Solo muerte No verán la razón de este asesinato Enviaremos a uno Para quien la venganza es motivo suficiente La espada se ha hecho, amigos Yo protejo el séptimo sello Este mundo Nos pertenece El cielo Es nuestro Debería saber que este viaje Era solo de ida Muchas cosas Muchas cosas Ahora las iremos comentando Soy yo mismo Con una espada clavada No es mi espada Parece una espada como angelical Ah, vale, ya Ya me voy acordando Uh, el mango De la espada esa Vale Me he acordado viendo el vídeo este Bueno, ahora Supongo que ahora no os lo contarán ¿Vale? Pero esa espada es importante En el final del juego Yo la verdad es que no me acordaba mucho De la espada esa Pero sí Esa espada es importante Ahora supongo que Azrael nos lo contará Y si no nos lo cuenta él Pues ya lo contaré yo Pero vamos Prefiero que os lo cuente el juego Vamos a volver con Azrael A ver qué nos cuenta ¿Y bien? Abaddon es el destructor ¿El arcángel? Fue traicionado Es un simple peón más en esta partida Debes llevarle la paz ¿Paz? Abaddon es el destructor Seguro que la paz no es negociable ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algún modo de pararle? Había una espada Una que rompía los sellos La espada del Armagedón Pero Después de romper los sellos Abaddon mandó destruir la espada En el yunque donde fue creada Jinete Me temo que la espada se ha perdido Haremos que la forjen de nuevo ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas Uriel dirigirá a la Guardia Infernal contra él Para nada ¿Qué más viste? No vi nada más Sí que vio más Cuando se cierre El jardín y sus secretos se perderán para siempre Comenzaré Cuando estés listo Sí que vio muchas más cosas más Lo que pasa es que no quiero que lo sepa el Ni Azrael Más de lo necesario Ni sobre todo el vigilante Eso es lo que pasa Bueno pistachos Pues nos vamos a meter aquí en el portal Y vamos a ir dejándolo ya por aquí ¿Vale? Pues ya llevamos unos 40 minutillos De vídeo Tampoco quiero que se haga muy largo Así que ya lo veis La espada del Armagedón En teoría esa es la espada Que puede derrotar a Al destructor Y el destructor es Abaddon Como veis Es decir Fue traicionado Fue los demonios por así decirlo O una demonia O una demonio No sé Parecía una voz de mujer ¿Vale? Entonces algún demonio Se enteró de todo esto Se dio el chivatazo Y entonces los demonios la aprovecharon Y la aprovecharon para Para corromper a Abaddon Y para utilizarle para que El propio Abaddon liberase a los demonios ¿No? Con el tema de la guerra Busca a Ulce Te ayudará Debe ayudarte Abaddon habrá esparcido Los restos de la espada Escondidos donde nadie Que camina en la luz Los puede encontrar El reino de las sombras Sí Usa la máscara de las sombras Vuelve a unir la espada Y luego Devuélvela a la fragua Del martillo negro Cuando acabes Ven a verme Quizá pueda servirte Por última vez Azrael En cualquier momento Podrías haberme Abandonado a mi destino Habría muerto en la torre Perdido entre las cenizas Del Edén ¿Por qué entonces Me ayudas ahora? Cuando esto acabe Al fin El consejo verá Que se ha hecho justicia Yo mataré a Abaddon Y a todos los que estaban con él Todos debemos responder De nuestros pecados Jiménez Cuando llegue la hora De mi juicio Acataré Aquello que Pues Decida Ve No pierdas más tiempo Conmigo Y dile a Ulzein ¿Qué es la última esperanza De este viejo estúpido? ¿Cómo está la historia? Por este mundo muerto Encuentra los fragmentos Únelos en la forja Del martillo negro Y regresa Vale Mirad Ese es uno de los fragmentos ¿Vale? Ahora mismo llevamos La máscara de las sombras Y por eso podemos caminar Por este puente Si no, no podríamos Y este es uno de los fragmentos Lo pillamos Vale Vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Pistachos Fragmento de la espada Del martillo de uno Uno de los siete fragmentos De la espada Del martillo de uno Vale Vamos a ir dejándolo por aquí En el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es Conseguir estos siete fragmentos ¿Vale? Que nos quedan seis Y vamos a conseguir La mejora La última mejora legendaria De los jinetes La que queda Que es la de muerte ¿Vale? Y con esto Pues ya prácticamente Tenemos el juego hecho ¿Vale? Cogeremos también Una mejora de vida Que se consigue Con la máscara De las sombras ¿Vale? Nada más Pistachos Estamos ya muy cerquita Al final Yo creo que queda Un episodio O dos Como mucho Y espero que estéis Disfrutando muchísimo De esta serie Este pedazo de juegazo Que es Darksiders Y nos lo vamos a pasar Genial cuando salga Darksiders 3 El 2 también lo subiremos En algún momento Que tenga Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio Chao